Quizá no sientas Lo que yo sentí Quizá no hay Lágrimas ni miedo Tal vez no piensas Ni un momento en mí Tal vez Hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tenés perdido Ya nada es igual Y es que al pensarte Todo me hace mal Si tú no estás Dame una razón Para no morir Lento Dime qué debo hacer Para olvidar Que alguien me escuche En el cielo Está tan roto ya mi corazón Como le digo Que fue un juego ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te padeces nada Que conmigo Y lentamente Se me va a la fe Si tú no estás Dame la razón Para no morir Viento Viento Soplado el viento A nuestro favor Y tocábamos Y tocábamos El cielo Mira a mis ojos Y dime si es verdad Que nuestro amor Llegó al final ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito Te necesito Te necesito Ya no es igual Y es que al pensarte Todo no hace nada Si tú no estás Dame la razón Para no morir Viento Viento No te pareces Nada Que conmigo Y lentamente Se me va a la fe Si tú no estás Dame la razón Para no morir Viento 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 ¡Gracias! ¡Gracias!